Estoy seguro de que hay vida en otros planetas. ¿Y por qué no utilizas ese título? Hazle caso a tu corazón, Norman. Hazle caso a tu corazón. ¿Estáis listos? Ya sabéis que solo tenemos una oportunidad. Así que vamos a repasar el plan una última vez. Primero, entramos sin hacer ruido y luego conectamos el dispositivo desestabilizador. Recibido. Antes de que Zoltar, utilice su manipulador mental con esas indefensas criaturitas andorianas. Después saldremos de allí lo más rápido posible. Sin volar en pedazos, por supuesto. Y saldremos por este agujero de gusano. No, por este. A la zona galáctica más segura y desapareceremos sin dejar rastro. Misión completada y Zoltar derrotado. Creo que deberían ascenderte después de esto, ¿verdad? Me alegra que lo menciones. Y después de la ceremonia, los tres nos tomaremos un merecido descanso en algún planeta tropical lejano. Eso quisieras.